estamos en otro vídeo más y aquí pues Lolo nos va a explicar el juego que van a ver a continuación y bueno pues como miran ahorita el juego se trata de palo borracho vamos a dar 20 vueltas alrededor del palo luego después de las 20 vueltas según como reacciona la persona tiene que correr rápido y adelante está un círculo y así como la persona va a ir mareada se tiene que quedar en el círculo y si se sale si se sale pierde bueno entonces otra cosa va a haber tiempo ilimitado si si la primera persona en hacerlo lo hace en 40 segundos la siguiente persona tiene que hacerlo de tratar de hacerlo en 35 35 o menos bueno entonces con quien empezamos vamos a empezar con pirulo sí ahí está la gente ha hablado los amigos hablaron que empiezan a contar todos vamos empezamos pues a dos manos a dos manos 3 2 1 ya contando todos 5 6 7 8 9 9 9 vaya quien va hoy va Lolo vaya tiempo Lencha 3 27 segundos 3 2 1 1 tiempo 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 para el círculo para el círculo vaya no se puede salir va va yo te aguanté vaya quien sigue va va Chacalín tiempo ahí Lencha 1 15 1 15 con lo que llegó allá 1 15 1 15 entonces yo lo hice 1 minuto y 15 segundos si bueno ahora vamos a ver la siguiente persona bueno 3 te agachas bien Chacalín 1 2 ya 1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 10 12 12 13 12 14 15 15 16 16 17 18 10 19 19 10 10 10 11 12 12 12 ¿Cuánto tiempo? ¡Nueve! ¿Ah? ¡Nueve! ¿Un minuto? ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Le ganó a Chilolo? Sí, le ganó. Vaya, ¿quién sigue? ¡Nadie la Chilolo! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Alto! 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 ¡No, no, no! ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Quita la raya! ¡No, aquí está! ¡Ves, aquí ve! ¡Es curaza! ¡Mire! ¡Todo aquí eso! ¡Ah, no! ¡Es que todo está haciendo lo mismo! ¡Es cuando llega ya dice una! ¡No! 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 ¡Empieza de esquive! ¡Para estoy empezando de esquive! ¡Llevo tres! ¡Ah, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ajá! ¿Qué pasa? ¡Naila! ¡Hasta que llega uno de aquí! ¡Pienso, pues! ¡Ve! ¡Vaya! ¡Hasta ahí le cuenta! ¡Al regresar ahí le cuenta! ¡Vaya! ¡Dele entonces! ¡Vamos a ver! ¡Dele! ¡Dele! ¡Dele, pues! ¡Tiempo! ¡Ey! ¡Se llevo! ¡Cuál! ¡Señorita va a empezar de vuelta! ¡Mire! ¡Yo le voy a explicar algo! ¡Disculpe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero pasillo! ¡De donde usted empieza! ¡Hasta donde llega ahí! ¡No! ¡Pero usted a media vuelta va y va! ¡Y sigue contando! ¡Dome! ¡Aquí ve! ¡Una! ¡Dijo! ¡Una! ¡Y dos! ¡Aquí ve! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dos! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Seguimos entonces! ¡Todos aquí son los jueces! ¡Vaya! ¡Todos aquí son los jueces! ¡No se escribe! ¡Pero lleno aquí! ¡Le vale esta! ¡Esta aquí! ¡Aquí va la raya! ¡Ves! ¡Pero de acuerdo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Papá! ¡Negativo! ¡Dale! ¡Pero de dónde está la raya! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡Uno! ¡Va a empezar de nuevo! ¡No! ¡Ya descansó! ¡Pues! ¡Sí! ¡Ya descansó! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Fueltos! ¡Justo! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Ya tiempo ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Antonia? ¿Maguite punche? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Mu rápego, mu rápego! ¡Tiempo! 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 ¡Póntate! ¡Mu rápego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Levantamos! ¡Levantamos! ¡Ya, no, 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 vale! ¡Tiempo! ¿Cuánto? ¡1.14! Llevas 13, ¿eh? ¿Ah? Llevas 13, ¿verdad? Ah, pues bien. Seguí ganando. Ya, Priti. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Está bien tirado ya. ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? ¿Cuándo el caballo? ¡Bien! 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 Le faltan pocas. No aguantó, pues. ¡Bien! 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 ¡48 segundos! ¿Cuánto? ¡48! Pues sí, pero no terminó. ¡Sí, no se ha dicho! Por ahí está a 16. ¡Bien! 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 toma dos toma dos toma dos toma dos ¡eh! ¡ay! 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 ¡no! ¡ay! ¡que barbaridad! ¡que horrible! ¡que horrible! bueno entonces hemos llegado al final nos despedimos ¡no! ¡no! ¡no!